Quien es que salga el sol, ya la atreverá Quien es que salga el sol, ya la atreverá Por aquí viene tu madre, que te deja la pasar del anillo Ya la tengo en mi, que te deja la pasar del anillo Que la tengo en mi, que te deja la pasar del anillo Y hasta morir, pero con tu madre amó un alma Que te deja la pasar del anillo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Al cielo me hace, y te lo veo Te quiero, te quiero, te quiero Al cielo me hace Gracias.